Saludos amigos, estos son los temas que estamos preparando para esta noche en Fútbol a Fondo. La Selección Nacional disputó un interesante amistoso en Puerto Ordaz contra Venezuela. Les tendremos las acciones y el mejor análisis con tecnología de punta. Y les seguimos la pista a las eliminatorias de la CONCACAF, que entraron en la última fase antes de la ronda de grupos con atención especial sobre nuestros posibles rivales. Y comenzó, en el progreso comenzó, la fecha número 7 de la Liga Nacional. Les tendremos los goles y la previa de los partidos del fin de semana. Esto y más en Fútbol a Fondo que llega en horario especial después de este partido por Telesistema Nuestra Tele. ¡Gracias!